Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, este joropo mirandino maracucho tuyero lo interpretó el grupo Sierra Maestra, grupo dúo multifacético de artistas venezolanos, criollos, que se desempeñan en distintas expresiones de las bellas artes. Entre ellas el canto, la poesía, la pintura. Luis Miguel Jaspe, que además de cuatrista, pues es poeta, pintacarita, bailador de joropo tuyero. Y un experto bailador de joropo tuyero, cantor popular, desde que era un triponcito, pues, a los siete años ya estaba cantando. Y ahí lo pusimos a improvisar este golpe mirandino. El golpe tuyero tiene múltiples expresiones, ¿no? Ahí el golpe de aragua, el golpe aragueño y el golpe mirandino. Y ahí también la parranda, la parranda, yo me acuerdo de la verde clarita, que es una especie de golpe ahí de carabobo. O sea, carabobo, aragua y miranda lanzan una expresión que tiene un golpe muy particular, muy particular en el joropo, en el joropo, que mientras más se desplaza hacia oriente, va adquiriendo como otra expresión, otra expresión. Y el arpa mirandina, el golpe mirandino, bueno, tiene sus máximos exponentes en Tano Machillanda, en Margarito Aristigueta, en Mario Díaz, el Gabán Tacateño. Todo ese grupo de escultores que todavía en los valles de mirandinos andan con esa música extraordinaria. Y el baile es muy particular también. Heidi Pernilla, nuestra gerente de Asuntos Sociales, es una experta bailadora de joropo tuyero. Ella ya ahorita la vamos a poner a bailar aquí en joropo tuyero, ahí con María José Perdomo, que también es una extraordinaria bailarina, pero de salsa. Es bailadora de salsa. Allá están las dos compirando. O sea, esa tradición nuestra del joropo, que tiene sus expresiones en el joropo oriental, el central, el llanero. Hay un golpe que ahorita no me acuerdo. Ya por allá me orientará cuando vea el programa nuestro querido amigo Iván Pérez Rossi. Y nuestro gran amigo también Ismael Querales, que es un experto con la bandola oriental, central, bueno, todo tipo de aparato con cuerda, el Ismael le saca golpe allí. Así que hoy pusimos a los muchachos a parir un golpe mirandino. Y se lanzaron con el orfanito que además es el solitario, el ermitaño. Hay una versión de Simón Díaz muy bonita de esa canción. Y de Mario Díaz, que creo que es el cantautor original de esa pieza. Miren esta mesa hermosísima. Primero hermosísima de aquí para allá, pues. Este par de chefs que hoy no tenemos competencia, pero nosotros no competimos con nadie. Nosotros cooperamos y nos complementamos. Hoy vamos a contar con la hermosa experiencia de Doña Noemí López y de Doña Alana Jiménez, quienes van a hacer un par de ensaladas, ensaladas con producto de acá, de, ¿qué hay por ahí? Un zamuro, no sé, un turpial, un turpial ya no es, un caricari que está por ahí. Si tuviéramos una cámara, que lo capture. Alí, persíguelo ahí, Alí. Un gavilán que está en estos hermosos pinos que hay acá en el área de recreación de hidroponía venezolana. Bueno, y donde está la casa, que es donde operan las oficinas centrales. Aquí trabaja Doña Noemí, que se vino de San Francisco allá en el estado Zulia, en Maracaibo, por allá. ¿Para acá hace cuántos años, Noemí? Trece años. Vamos a ponernos el micrófono aquí. Trece años. Trece años. Y Noemí trabaja aquí, pues, como cocinera. Es que se me cayó una piedra aquí. Un gato. ¿Ah? Un gatico. Ah, un gatico que está por aquí. Míralo. Pónchame ese gato ahí hermoso, ¿vale? Parece un bosque de Noruega. Un bosque de Noruega. ¿Ves? Ajá. Noemí tiene una ensalada que nos va a preparar por acá. Y Alana tiene otra ensalada que nos va a preparar por acá. Noemí, esta ensalada espectacular. ¿Qué lleva? Lleva pollo. ¿El pollo está aquí? Sí. Queso parmesano. Vamos a matar el pollo. Ayúdeme aquí, Doña Alana. Mira. Ese es el pollo. Aquí también el pollito. Sí, pollito. Vamos a ponerle el micrófono. Yo te tengo el micrófono aquí. Este es el pollito. Ajá. Echamos acá. Echamos el pollito aquí. Bien condimentado este pollito. Sí. Está muy bueno. Está calientico. Esta mañana estaba calientico. Pero ahorita está así como pata de perro envenenado. Sí. Te mezcla bien ahí su pollito con la lechuguita. Un poquito de perro. Perro que está acá producido en hidroponía venezolana. ¿Verdad? Ya listo. Listo para servir. Mire. Y tiene tremenda ensalada. Picadito así. Mire como lo hace. ¿Cómo lo hace? Sí. Para que no se oxide. Miren este detalle. Porque si no se oxida. Si lo hace con cuchillo se le oxida. Se le oxida. ¿Ves? Con la manito. Ajá. Y después le echamos. El aderezo. Este es el aderezo. Tiene vinagre. Mostaza. Miel de abeja. Mire, pa. Miel de abeja. Mostaza. Y vinagre. Mire como tiene muy salida. Ya la boca echaba. Ponchame a muy salida. Y mire. Se le sale la baba. Ahí mire. Mire como está el cuero ahí. José Ávila que va a degustar esta exquisita ensalada. José Ávila tiene barriga de cementerio. Nunca se le llena. Esto es quesito parmesano. Come mucho. Es como la de Hendry. Queso parmesano. Mire rayadito por ahí. Ay mi madre. Prepárate Oscar Abarca. Mira moca con el gato que se quiere comer la ensalada. Un gato vegetariano. Lo tenemos aquí. Ajá. Listo pues. ¿Dónde está el platico Oscar? Aquí está el platico. Otro poquito más de queso. Más quesito. Más quesito. Ajá. Mira. Elana. Esto es cooperación. Déjame que yo tengo el gato aquí. Vente para acá conmigo. Déjame tenerla aquí. Vamos a tener el gatico aquí para que vea pues. Yo no voy a tocar la comida. ¿Ok? ¿Qué más le pusimos ahí? Quesito. Quesito. Vamos pues. Listo. Y listo. Ajá. Vamos a echarle un poquito más de berro. A ver. ¿Quiere más vinagrito allá, Ávila? ¿Así está bien? Dios, mi abuela. Al que le van a dar, ¿cómo se lo sirve? Porquito, por qué bendito. Mira, porquito, por qué bendito. Ahí está. Pues mire. Tremenda ensalada de lechuga, berro, pollo, queso y una vinagreta con miel de abeja y mostaza que prepara Noemí, importada directamente del Zulia, de allá de San Francisco, a la orilla del lago, pues, al ladito del lago. De 42 grados de temperatura, se vino a vivir para acá hace, ¿cuántos? 14 años. 13 años. 13 años. Aquí está a 12 grados de temperatura fresquita. Vamos a servirle pues aquí a don José Ávila. Venga, don José Ávila. Óscar Abarca, prepárate para que te comas la ensalada que va a preparar ahorita Alana. Antes de que llegue el gato y se la coma, pues. Antes de que llegue. Vente, pues. Vente. Vente conmigo. Ay, mi madre. Hay un accidente gatuno aquí. Bien. Le damos el derecho de palabra ahora a Alana. Y me dice, yo no soy doña, yo soy señorita todavía, ¿ok? Vamos a darle aquí. ¿Quién me echó una mano aquí, Coco? Echame una mano aquí con el gato, pues. Ese no come gente, ese no come coco. Ese es vegetariano. Ok. Alana. Ok. Prepárate ahí, Oscar Abarca, para que pruebes esta ensalada César. Ah, no, esta no es con pollo. Esta es de huevo y mozarella. Esta es con postura de ave. También tiene parte de proteína. ¿Verdad? De proteína animal. No voy a tocar esto porque estaba agarrando el gatito. Eso. ¿Verdad? Pero aquí tiene entonces, Alana, explícanos. Esta ensalada es con lechuga, huevo, que son mozarella. Tomate y un aderezo de pimentón rostizado con orégano. Ajá, bien importante, mira. Mostaza, miel y vinagre. Y aquí tenemos pimentón. Pimentón, orégano. Rostizado. ¿Qué quiere decir rostizado? Cuando lo pone al fuego y le rostiza la piel para que quede un olor como ahumado. Ajá, como ahumadito, casi quemadito allí. Bueno, vamos a ver. Mire, como yo estoy aquí, mire. La boca echa agua. Bueno, adelante, doña Alana. Yo le ayudo aquí. No me asiste a servir. Yo le ayudo aquí con el micrófono igual. Muchas gracias. Servimos aquí el huevo. Ok. Vamos a hacerlo primero y voy a servir acá. El tomate. El tomate. El tomate, mírtelo. Ya picadito, lavadito. La lechuguita ya está lavadita también. ¿Verdad? Le colocamos el huevito picadito. Estos huevos parecen de avestruz, ¿vale? Sí. Son grandísimos, ¿verdad? Dicen allá en Maracaibo son mollejúos. Mollejúos. ¿Verdad? Unos huevitos mollejúos. Mira, mira lo que estaba comiendo. Esta Ocarabarca, ¿qué se hizo? No le vas a llevar nada ahí a... Ponchame ya a José Ávila, mire, comiéndose su tremenda ensalada maracucha mirandina. Calidad venezolana. Calidad venezolana. ¿Todo eso es aquí, venezolanito? Y esta queso mozzarella. ¿Qué es mozarella? ¿Ese es de búfala o es de búfala, no? O de vaca. De búfala. Es de búfala. De búfala de la guanota, traída allá de Apure. Estuvimos por allá, por cierto, excelente experiencia en la guanota. Nos invitaron a otra experiencia bufalina y de producción de queso. Allá cerca, bueno, ya eso es Huarico, es del lado norte del río Apure. Aquí está, pues. Aquí mezcla, por lo general el aderezo, siempre va según el gusto de la persona. Vamos a ponerse porque a todos nos guste el aderezo ese. Aquí está. Alanita, mire, ve, cooperación, ve. ¿Me puso una cucharillita? Una cucharillita, y esto en aviación se llama apoyo mutuo, se llama esto. O como dicen los gringos, close support. Allá. Mira, el pimentón rotizado y la vinagreta con miel y mostaza. Ay, mi madre, yo tengo que probar de las dos. Oscar Abarca, prepárate, pues. Esta es una comida sanita. Y usted en vez de estar se metiendo en una basura por ahí en la calle llena de carbohidratos. No, aquí está comiendo proteína animal, proteína y calorías vegetales sanita. Aceite de oliva, mira, que le da resistencia. Ese aceite no es aceite con grasas ahí que le van a subir el colesterol y nada de eso. Aquí con miel y aceite de oliva también. Y alfa, esto que está aquí es rico, ¿no? Tenemos que colocarle los frijoles chinos, los frijolitos chinos. Aquí está un aplauso, pues, aquí para Oscar Abarca, que va a degustar su exquisita ensalada con pimentón, pimentón gratinado. Y acá, rotizado, perdón, rotizado. Bueno, ¿cuál es el truco de ese pimentón rotizado? De esa vinagreta, perdón. El pimentón es el que es más el truco porque tiene que ponerlo al fuego hasta que se ponga negrito. O sea, no negrito de todo quemado. Quemado. Negrito rotizado que empiece a oler, porque ya va a empezar a oler el olor como ahumado. Lo pela, le quita los negritos, la costrica, lo pica y después lo coloca. Y lo tiene que dejar macerando un rato para que agarre bien el sabor del aceite, del vinagre. Macerarlo, dejarlo ya sentado. Exactamente. Ahora, Noemí, ¿cuál es el truquito de la vinagreta esta? Montarlo, echarlo muy bien. ¿Más mostaza que miel? Sí, un poquito, menos mostaza. Menos mostaza. Menos mostaza y un poquito, más miel. Más miel. Sí. Más miel. Sí, y el vinagre poco. Poquito. Y se mezcla ahí el vinagre y la gente dice que el vinagre y el aceite no se juntan. Vean aquí cómo se juntan. Bueno, vamos a servir otro platico después. Medio platico aquí. Medio platico aquí con esta. Mientras se prepara ya el grupo de la canta insurgente. Y aquí otro poquito aquí. ¿Verdad? Mientras se prepara. Mientras se prepara. Sierra maestra cantata insurgente. Insurgente con un popurrí. Creo que te... Ana. Sí, un papelón con limón. Papelón con limón y ensalada. Poncha aquí, doctor. Aquí. Pollito, lechuga, berro. Este pollito, pero en otra forma. En huevito. Cuervo, no me vienes con envidia. ¿Ves? Ciclo corto. Esto lo pone la gallina todos los días. Los pollos dan carne todos los días. La lechuga, ¿en cuánto tiempo, Benjamín? 60 días. 60 días. El berro, 21 días. Esto que está aquí, en cuatro días. Cinco días. Grano chino. Adelante. Cantata maestra. Sierra maestra. Mientras yo me como mi frijolito chino. Aquí está haciendo frío. Hay que mover las palmas. Con la ola de calor. Que está azotando el planeta. Voy a hacerte una receta. Aliviar tu mal humor. Porque la corporación. Con sus famosas bebidas. Te van dañando la vida. Te dañan el corazón. Toma papelón. Papelón con limón. Facilito. Papelón. Papelón con limón. Papelón. Te dañan las bebidas que al mercado. Vende la corporación. De economía tentado. Pues te dañan la atención popular. Si tú quieres yo te enseño. Esta sabrosa receta. Nutritiva y bien completa. Bien sabrosa y popular. Agua y panela y limón. Papelón con limón. Papelón con limón. Papelón. Bueno agradecemos profundamente. A los trabajadores. Trabajadoras. De hidroponía venezolana. Al amigo Benjamín. Pertachini. Por las atenciones. Por el apoyo. Los felicitamos. Los felicitamos. Vente Benjamín. Por el extraordinario. No siga. Siga el grupo. Siga el grupo. Por el extraordinario. Trabajo que vienen realizando. El tratamiento con sus trabajadores. Sus trabajadoras. Y felicitamos pues. A Noemí y Alana. Porque improvisaron acá. Una excelente ensalada. Con pollo. Queso parmesano. Con huevo. Y queso de búfala. Queso mozzarella. Así que. Gracias a todos y a todas. En este programa de hoy. Que la verdad. Hermosísimo. Las atenciones. El esfuerzo. Hermoso. Y. Nuestro cariño eterno. A todo el pueblo de Venezuela. Y del mundo. Cultivando patria. Desde los altos mirandinos. Bailo. Bailo. ¡Suscríbete al canal!